Bueno, gracias, presidente. Soy Sofía Castañón, por el Grupo Parlamentario Podemos en Comú Podemos en Marea. Gracias, señor Ávila, por su comparecencia, por su exposición, que entiendo que versa en tanto que un punto de vista empresarial, que sin duda resulta imprescindible cuando estamos hablando del mercado editorial. Y desde este sentido va la primera pregunta, que tiene que ver con las situaciones que afectan más a las pequeñas editoriales que a los grandes grupos. Pero hablo de la autoedición encubierta. Pienso en un artículo que publicaba la escritora Elvira Navarro en el año 2014, en el Estado mental, en el que ya venía denunciando de hacía tiempo esta mala práctica que ella, además, adjetivaba de manera, a mi juicio, acertada como un negocio miserable y que deja en una situación de absoluta vulnerabilidad a los autores y las autoras que inician, sobre todo, su andadura editorial, pienso en la ilusión que yo misma pude sentir cuando publiqué mi primer libro y entiendo la ilusión que sienten, pero les dejan una situación de vulnerabilidad ya que no pueden, o sea, se ven obligados y obligadas a financiar las tiradas editoriales y asumir la totalidad del coste, se venda o no. Quería saber qué piensa usted, qué piensa la Federación de esta situación, ya digo, de total vulnerabilidad para los creadores y las creadoras. Y siguiendo con esto un criterio de igualdad, si hacemos una mirada de género, me gustaría saber también que si hay algún tipo de reflexión, si se ha realizado respecto a la recepción de manuscritos, a la lectura y evaluación de la obra y luego también a la promoción de la misma cuando acaba siendo publicada, cuando hablamos de obras de autoras. Quería también ver un poco cómo se relacionan con el canon literario, que entiendo que a día de hoy sigue siendo androcéntrico y que eso nos lo demuestra también la presencia, según un estudio de Ana López Navajas, de la Universidad de Valencia, la escasa presencia de nombres propios de mujeres en los libros de texto. La comparativa nos dice que de cada 93 nombres propios de varones hay siete nombres propios de mujeres y que según nos acercamos a la actualidad, lejos de no generarse tanto esta brecha, se acrecenta. Y quería saber cómo se relacionan, si hay medidas de acción positiva o cómo lidian y si es que lidian con esta situación. Y ya por último, y no me extiendo más, entiendo que además hablamos de cultura, no solo de un sector profesional estratégico, sino además también de un bien de primera necesidad. Acaba su intervención hablando de tanto la labor que hacen algunas librerías, papelerías en los pueblos que no tienen centros culturales o bibliotecas, como de las propias bibliotecas y el descenso brutal de adquisición, estamos hablando de alrededor del 70% que han tenido en los últimos años nuestras bibliotecas públicas. Quería saber si también tienen alguna percepción acerca de cómo se puede crear, reforzar o ampliar el tejido lector, que es al fin y al cabo, en última instancia, lo que da sentido y razón de ser al sector. Muchas gracias.